La S. Jaime Alvarado y Castilla ha intensificado la vacuna contra el COVID-19 en el municipio de Arauca con el fin de cumplir con las metas por parte del Ministerio de Salud. Varios puntos se habilitaron. De hacerle la invitación a la vacunación, estamos en este momento intensificando la vacunación contra COVID-19. El municipio de Arauca estamos en un 50% de cumplimiento en segundas dosis. Importante recordarles a la comunidad los puntos que tenemos habilitados para vacunación COVID. Tenemos el materno infantil todo el día. Habilitamos dos puntos más que es unión y comuna 3. Tenemos también parque principal de 7 y media a 11 y media y de 4 a 7 de la tarde para que la gente pueda acudir a estos puntos. Estamos flexibilizando los horarios. La gerente de la S. Jaime Alvarado y Castilla, Zaira Godoy Medina, dijo que en las horas de la mañana solo se estarían aplicando las segundas dosis del biológico. Importante también informarles a la comunidad que los puntos para vacunación de segundas dosis de Moderna vamos a tenerlos en la mañana. Va a estar materno infantil, comuna 3, Santa Teresita y parque principal. En horas de la tarde solamente vamos a tener habilitado exclusivamente el materno infantil. ¿Por qué los otros puntos no van a estar habilitados en la tarde para segundas dosis de Moderna? Porque es muy complejo darle a conocer a la comunidad que son 14, cada frasquito trae 14 dosis. O sea que yo debo encontrar 14 personas para poderle aplicar el biológico porque tengo 19 horas para aplicarla. Si no la aplico la vacuna se me vence y tenemos una investigación por pérdida de vacunas. Entonces no podemos darnos el lujo de perder la vacuna lo que estamos entonces promocionando que en las horas de la tarde solamente estaría el materno infantil. La funcionaria manifestó que se debe tener el número de personas para poder aplicar la vacuna contra el COVID-19 para que no se dañe el resto del biológico. Ya tenemos algunas quedas de la comunidad porque si no tenemos el grupo completo no podemos aplicarlo. O sea tenemos en el transcurso del día nosotros en la mañana si se pueden abrir los frascos pero en las tardes nosotros tenemos que garantizar. Y se nos ha dificultado muchísimo incluso llamando las personas de las bases de datos que tenemos que acudan a aplicarse la vacuna. Entonces la invitación, segunda dosis de Moderna en la mañana todos los puntos que tenemos de la ESO. En la tarde exclusivamente materno infantil. También informar a la comunidad y recordarles que la segunda dosis de AstraZeneca ahora va a los 28 días. Anteriormente era a los 84. Actualmente con los nuevos lineamientos queda a los 28 días la segunda dosis de AstraZeneca. Entonces tenemos un 50% de la población todavía por aplicar segunda dosis de Moderna. Y tenemos también alrededor de otras 2.000 personas por aplicar segunda dosis de AstraZeneca. Entonces la invitación es acudan a los puntos para que se puedan vacunar. También se inició una campaña con el fin de buscar a las personas que aún faltan por la segunda vacuna contra el coronavirus. Estamos haciendo llamados de la base de datos que tenemos, pero las personas, muchas no contestan el teléfono, otras no tienen tiempo, otras pasan luego. En algún momento tuvimos la queja por parte de la población porque no teníamos la vacuna. Ahora tenemos la vacuna y necesitamos la población que se la aplique. Pero también la gente, la comunidad debe conocer los tiempos que nosotros tenemos para poderla aplicar, que no se nos venza el biológico. Es bastante dispendioso y hemos tenido los equipos hasta las 9 de la noche consiguiendo para completar el grupo de 14 personas. Entonces la invitación es a que acudan en las horas de la mañana a vacunarse, a aplicarse en la segunda dosis. En las tardes sí tenemos para primeras en todos los puntos de vacunación. El proceso de vacunación contra el COVID-19 cada día es más lento debido a que muchas personas no se quieren vacunar. Hemos avanzado, pero ha sido muy lento. El proceso cada día es más lento. Tenemos una meta por parte del Ministerio de Salud que son 750 dosis diarias. De esas 700 estamos aplicando nosotros como es un promedio de 200 diarias. No alcanzamos ni a la mitad de la meta que tenemos por parte del Ministerio de Salud. Entonces la invitación es a todas las personas y las personas que por algún otro motivo no estén de acuerdo con aplicarse en la vacunación, también tenemos un formato que es el desentimiento informado. O sea, si yo no me quiero vacunar, yo registro el formato que definitivamente no deseo vacunarme y eso nosotros también lo tendríamos en cuenta para las estadísticas. Pero la gente, uno, no se quieren vacunar y segundo, tampoco quieren firmar el desentimiento informado. Esta semana continuará la campaña agresiva con el fin de cumplir con las metas de vacunación contra el COVID-19 en la capital araucana.